Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve tan fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como en cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Para escucharme con una guitarra Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Y yo leí porque tu taza de café Y yo leí porque tu voz no está en la casa Y yo leí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Si eras mi todo Y como no Y miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan y me hacen Creer que llamas en la tarde Para saludarme Oye, no Si eras mi Freud Y yo leí porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma, rompe cada esquina de mi ser Y cómo no, si eras mi todo, y cómo no Amor, déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y haga asnudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quiera ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Y déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amantes, ser amigos Ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Y ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Y como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien Alguien que amo Alguien te amo Alguien que amo Alguien que amo Alguien que amo Alguien te ha hecho pedazos, alguien, alguien que amó, como te amaba yo. Debo hacer claro, que no me lamento, que no me arrepiento en haberte soltado, que sé que merezco, más de lo que has dado y que duele. Yo juego al honesto, no voy con traiciones, acepto que aún te dedico canciones, quizás no las mismas que oíamos siempre. Si dijiste de a poco y me fui, claramente. Pero hoy, hoy es esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo, que un día fui feliz con tus besos. Pero hoy, me doy el loco de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne. No pienses que porque fui yo, y me duele ver, olvidarte, engañar tu recuerdo de mí. Aunque mañana yo mire hacia el frente, me duele tanto y tanto amor. Pero hoy, hoy es esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo, que un día fui feliz con tus besos. Pero hoy, yo me doy el loco de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne. Tú pienses que porque fui yo, que me duele menos. Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida. Dibujando sonrisas ante las miradas, llevando tanto adentro y mil historias atrapadas. Mírame, hazlo bien. No pienses que estoy loca, si ando sola en este rumbo. No, no, no puedo dar lo que se me robó. Para volver a amar, debo sentir que vivo, y no andar huyéndolo. Para poderte dar lo que un día fue mío, y ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos, de lo que un día fue un corazón abierto. Y no por ti, y no por mí, sino que el tiempo diga adiós algún recuerdo. Yo sé que de apariencias no se vive, a quien engaño yo no puedo amar. Yo aún no puedo, yo no puedo, no. Para volver a amar, debo sentirte vivo, y no andar huyéndolo. Hoy solo busco pedazos, de lo que un día fue un corazón abierto. No, 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 no. No, 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 no. Para volver a amar, debo sentirte vivo, y no andar huyéndolo. Para poder tirar lo que un día fue mío, y ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos, de lo que un día fue un corazón abierto. Y no por ti, y no por mí, sino que el tiempo diga adiós algún recuerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si me detallo vuelve a poco, descubriéndome por dentro, me avanzando despacio. Y me creo que no te pienso, que al decirlo ya has llegado, ocupando tanto espacio. Ay, de mí si es que me piensas Benditas manos y tu cuerpo se le acercan Ay, de ti si es que me besas ¿Quién me dedico a andar borrando tu tristeza? Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si supieras vida mía lo que veo Si supieras vida mía lo que veo Tú no me has dicho que te vacío Que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero pero sé que no Sigues estando al lado mío pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Y yo puedo ver tus cajones ya vacíos Y esos clientes fueron míos Hoy no quiero ni tocar más padecer ni engaño Y quiero saber ¿Cómo es que se seca un río? ¿Cómo del calor al frío? Caminamos sin pensarlo y solo queda el caño Y yo que te vi pasando Navidad conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Y contigo vi el futuro de la tuya Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Que me arre con las taquillas del concierto Y el hotelito reservado para el viaje ¿Qué voy a hacer de este baúl de mil recuerdos? Y mi teléfono cargado de mensajes ¿Qué voy a hacer cuando pregunten los amigos? Jugando al duro aunque quiera derrumbarme Tú no te has ido No lo estoy haciendo planes para extrañar Y yo que te vi pasando Navidad conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente paz Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic El silencio es justo Y a veces falta Yo quiero estar conmigo Y déjame quedarme sola Deja que la vida dé un cortazo al pecho Y déjame que saneada en mí Por todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Y solo gozaré del tope Y viviré en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Yo elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto he sido Y en el sofá la cama sin ducharme Por tus cenizas vas a tomar el sol Y dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiará mañana Yo quiero estar conmigo Y déjame quedarme sola Deja que la vida dé un cortazo al pecho Y deja que se me hagañito Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Y déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Y solo gozaré del tope Y viviré en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer Que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un cortazo al pecho Y deja que se me hagañito Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Y solo gozaré del tope Y viviré en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento ¡¿Qué es lo que yo cuide por tanto tiempo? No es un momento Y sentirme lo que sea un momento Y sentirme lo que sea un momento Y sentirme lo que sea un momento Que sea un momento No es un momento ¡Esto iría a la pena! Y viviré en el fondo Hoy es un día de besos que salen a platos sedientos de sal Ya da lo mismo si es lunes, jueves o domingo desde que no estás Hoy las semanas son meses, me faltan razones para conservar Tu ropa en el dormitorio y aquellos mensajes en el celular A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás Y al dar la vuelta se ríen, se creen que no escucho mi triste Final Soy yo, la primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse Yo soy la que dice que sí a todos los cumpleaños y hasta un funeral Yo lleno todo el calendario que no existe espacio tener que pensar Y siempre apostando a lo nuestro, ver de qué vale Si tú ya no estás, seguramente encontraste lo que a mí me falta para continuar A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás Y al dar la vuelta se ríen, se creen que no escucho mi triste final Soy yo, la primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás Soy yo, la primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse Por otra vez Soy yo, la primera que desea olvidarte Soy yo, la primera que desea olvidarte Soy yo, la primera que desea olvidarte Se puede intentar hacer canciones El hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a prenderte a amar aunque quisiera Y yo no pude Rosé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo No, no, no Cansada me detengo y pienso Si eso es lo que merecemos Hoy ya me voy, amor Y desearé que tengas un buen viaje No lloraré porque se vio que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés fiel y que des de tu vida lo mejor Como conmigo Y ya me voy, amor Y yo desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque yo hice bien Que yo intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque hizo lo que pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decirte adiós Aquí estoy parado de frente Buscando en tus ojos Saber lo que piensas Y aún sigo siendo el culpable De aquella sonrisa En una tarde de esas De aquellas con sabor nuevo De esas que con solo un beso Tocabas el cielo Aquí estoy sentada en la cama Y aún miro en el mapa Para descifrarte Y busco en tu cuello Que el frío se aleje Y se amide una Venus en Marte Y al fin lo de querer soltarte Me desarmaste la mirada Y quise quedarme Quédate Para que sobren las razones Y nos falten años Quédate Y cuando estamos juntos Nada puede hacernos daño Y quédate un ratito más Y luego un poquitito más Llevamos ya tantos inviernos Ganando batallas Perdiendo las fuerzas Buscando barrera en el suelo Aquel resentimiento Que a veces se cuela Y dejo que un beso nos salve Que baje la temperatura Y vuelvo a encontrarte Y vuelvo a encontrarte Quédate Para que sobren las razones Y nos falten años Quédate Que cuando estamos juntos Nada puede hacernos daño Quédate y bailamos Ahí en la cocina Vamos a tirar al viento La rutina Llévame al verano Aunque nos abrazamos En aquella esquina Quédate Para que sobren las razones Y nos falten años Quédate Que cuando estamos juntos Nada puede hacernos daño Quédate Quédate Un ratito más Y un huevo Un poquitito más Quédate Un ratito más Y un huevo Un poquitito más Toditita Las mañanas Me quedo a la espera Y miro para ver Si es que el teléfono Ya suena Sé que tarde Te valoro Sé que el tiempo Me jugó las cartas Pero ahora ya no hay Quien me quite De tu vera Tú Mi más bonita flor Mi ángel Mi ilusión De vivirte eternamente Eh Eh Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Y demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Y si describo lo que fuera una tarde perfecta Yo platicaría contigo Yo platicaría contigo y dormiría una siesta Y te diría que este mundo No será el mismo Cuando te vayas Te lo dice esta tu hija La que nada calla Tú Tú Mi más bonita flor Mi ángel Mi ilusión De vivirte eternamente Eh Eh Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Oh Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Oh Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Y para quererte cada día más No estaré Y pa' caminar por ti cuando ya no puedan tus pies Y para recordarte Que lo nuestro es por siempre y será Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Es que tu amor es lo más lindo que yo tengo Lo que con orgullo siento Demasiado bueno Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Cae al suelo Aunque el miedo llegue sin invitación Debo dar un salto al vacío Por el bien de los dos Y aunque las razones hoy me sobran Nunca he sido buena Nunca he sido buena Paso de adiós Y como decirle que ya no queda nada No, como explicarle lo que no tiene explicación Y que se ha hecho tarde y ya la luz se me apagó Si en una frase yo rompería su corazón Como le digo que ya todo se acabó Quizás unas copas de un buen vino tinto Anestesia en el dolor Anestesia en el dolor Quizás empate todo y salgo huyendo Pues nunca he sido buena Paso de adiós Y como decirle que ya no queda nada Y como explicarle lo que no tiene explicación Que se ha hecho tarde y ya la luz se me apagó Si en una frase yo rompería su corazón Como le digo que ya todo se acabó Como mantengo fuerte y firme la mirada Y como pensar que ahora se acaba Luego de tanto, luego de tanto Y ahora como lograr Soltarme el nudo en la garganta Como enfrentarlo, como le digo Como si nada, como decirle Que ya no queda nada, no Y como explicarle lo que no tiene explicación Que se ha hecho tarde y ya la luz se me apagó Sin una frase yo rompería su corazón Como le digo que ya todo se acabó Desde que te fuiste se me escapó el aire Y de alguna forma yo me fui de aquí Me distragué tanto que acabé en la nada Me costó de a poco levantar las alas Y yo te recordaba en cada mañana Siempre en aquella taza de café Yo me quedé pensando si valía la pena Yo me fui reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo cura, siempre Siempre el tiempo sana, mi ayuda Cuando se va el amor las cosas son más claras Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas Cuando se va el amor las cosas son tan claras Yo gano lo que pierdes, pierdo lo que ganas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste Tanto que irás hoy te has convertido en Puerto Rico Tantos me decían que se acabaría Y que cuánto sería lo que aguantaría Pero el amor siempre cierra la vista Yo me quedé pensando si valía la pena Yo me fui reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo cura Y siempre el tiempo sana Y cuando se va el amor las cosas son más claras Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas Cuando se va el amor las cosas son tan claras Yo gano lo que pierdes, pierdo lo que ganas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste Tanto que irás hoy te has convertido en nada La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste No hay tanto que irás hoy Cuando se va el amor las cosas son tan claras Yo veo lo que tienes y veo lo que da Cuando se va el amor las cosas son tan claras Yo gano lo que pierdes, pierdo lo que ganas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste Y tanto que irás hoy te has convertido en nada Y tanto que irás hoy te has convertido en nada Y tanto que irás hoy te has convertido en nada ¡Ay! 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 Y quise pensarte Y quise quererte cuando ya me había ido Cuando el frío me corre por las venas Cuando la soledad me arropa Cuando me siento sola entre ciudades Yo vuelo en un instante y vuelvo a ti Tan pequeña, tan bella, mi isla, mi dueña Donde el cielo siempre desborda calores Montañas, aroma, café Donde cantan los ruiseñores Tú recorres sus playas y ves mil colores Siempre hay fiesta, siempre existen mil razones A sentir el pecho grande Al decir que yo he nacido aquí Hice mil viajes Y vi con mis ojos un cielo tan abierto Y sentí que me ahogaba un sentimiento Pensar en volver a tus brazos Y escuchar el acento de mi pueblo Las cosas tan sencillas que no ven Tan pequeña, tan bella, mi isla, mi dueña Donde el cielo siempre desborda calores Montañas, aroma, café Donde cantan los ruiseñores Tú recorres sus playas y ves mil colores Siempre hay fiesta y siempre existen mil razones Pa' sentir el pecho grande Al decir que yo he nacido aquí Tan pequeña, tan bella, mi isla, mi dueña Donde el cielo siempre desborda calores Montañas, aroma, café Donde cantan los ruiseñores Tú recorres sus playas y ves mil colores Siempre hay fiesta y siempre existen mil razones Para sentir el pecho grande Al decir Que yo he nacido aquí Que yo he nacido aquí Que yo he nacido aquí Yo he nacido aquí Ahora que ya no queda nada de ti en mi ropero Ahora que se ha ido el sol y me visito un aguacero Ahora que decidiste empacar y hacer otro vuelo Que cosa que sé ahora que yo no encuentre consuelo Ahora que en esta casa se escuchan solo los brillos Limpiando encontré una foto que parecíamos chiquillos Ya me había olvidado como era que tú y yo nos miramos Ya me había olvidado que me hizo sujetarte la mano No, no te vayas todavía Si te fuiste solo piensa Piensa en cuánto me querías No, no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonta Y olvidarte es mi agonía No te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Ahora que solo pienso en lo que fueron mis días En todas las veces que me dijiste que me querías Yo tuve tantas mañanas para hablarte al oído Cantarte alguna nana o decir Quédate conmigo No, no te vayas todavía Si te fuiste solo piensa Piensa en cuánto me querías No, no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonta Y olvidarte es mi agonía No te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Y decir cuánto lo siento Que llorar no ha sido en vano Me ha servido para ver quién eres para mí No, no te vayas todavía No, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonta Y olvidarte es mi agonía No te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Pues en mi cartera Un beso es serte a ser pequeño Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosa Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes gris Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Y se desaparece Así se disfrazó el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Nuestro cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Que fuiste tú La luz de mión del barrio Sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza Por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar Pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfrazó el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Nuestro cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Dani García Yo había jurado Que el amor ya no le apostaría Que los detalles y las flores No son para mí Que ya pasaron Esos tiempos de cursilería Y no se falta compañía Para ser feliz Y te salió El tiro por la culata La mirada te delata La apuesta no la perdí Ahora ve Y dile a tus amigas Que son cosas de la vida Que tú estás loca por mí Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste Siempre hay aviso Yo no quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste Y el corazón Le hiciste rechizo Me veo contigo Nadando en lo fondo Ahora me llaman Y yo no respondo Yo a ti te tomo Como agüite coco Y poquito a poco Nos volvemos loco Me veo contigo Nadando en lo fondo Ahora me llaman Y yo no respondo Yo a ti te tomo Como agüite coco Y poquito a poco Nos volvemos loco Yo quiero andarte Contando de guerras perdidas Mi vieja batalla Prefiero ir por la vida Sumando estrategias Pa' que no te vayas Y despeinarte los días A risas y besos Bocando a tu puerta Y que no pase la noche Y no de la mañana Sin darnos ni cuenta Y te salió El tiro por la culata La mirada te delata La apuesta no la perdí Ahora ve Y dile a tus amigas Que son cosas de la vida Que tú estás loca por mí Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste Sin pediaviso Yo no quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste Y el corazón Le hiciste el hechizo Me veo contigo Nadando en lo hondo Ahora me llamo Y yo no respondo Yo a ti te tomo Como agüite coco Y poquito a poco Nos volvemos loco Me veo contigo Nadando en lo hondo Ahora me llamo Y yo no respondo Yo a ti te tomo Como agüite coco Y poquito a poco Nos volvemos loco Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste Sin pediaviso Yo no quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste Y el corazón Le hiciste el hechizo Me veo contigo Nadando en lo hondo Ahora me llamo Y yo no respondo Yo a ti te tomo Como agüite coco Y poquito a poco Nos volvemos loco Me veo contigo Nadando en lo hondo Ahora me llamo Y yo no respondo Yo a ti te tomo Como agüite coco Y poquito a poco Nos volvemos loco Y yo no respondo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dios mío. 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 Y si es que solo hubiese sido una historia que conté Pero ella no está sola, no, no Si es que este silencio se rompiera para hablar de lo que ves Se salvaría otra, no ¿Dónde fue Cecilia? ¿Dónde fue tu niña con alma de mujer? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¡Qué barba! ¡Dónde fue! ¡Dónde fue! Gracias.